Chau, 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 chau Cinturita, calejita, 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 calejita Como dice chicas, eh Si no te encantan, también te mentí, me aburriré Vamos chiquitas, vamos chiquitas Nunca pensé que escondidas, salías conmigo Otra vez Que casualidad, también tú me engañabas Sabes, que casualidad, también tú me burlabas Sabes, tú me engañaste, siempre me dijiste, te burlaste Y nunca pensé que escondidas, salías conmigo Que casualidad, también tú me engañabas Sabes, yo también te engañé Que casualidad, también tú me burlabas Si lloran, si lloran, con las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Con las manos arriba Eso Y el pasito de rostalla Cinturita, calejita, cinturita, calejita, cinturita, cinturita, calejita Si lloran, mi amor, si lloran, como dice Música Qué casualidad, también tú me engañabas, ¿por qué, por qué? Qué casualidad, también tú te burlabas de mí Tú me engañaste, siempre mentiste, te burlas Y nunca pensé que escondidas, salías con vos Qué casualidad, también tú me engañabas, ¿cómo dices? Qué casualidad, también tú te burlabas de mí Río, llena salida todo el mundo Y la llena salida todo el mundo Y la llena salida todo el mundo Y esa vueltina a las solteras, a ver Una vuelticina a las solteras Una vuelticina a las solteras Una vuelticina a las solteras Y esa vueltina Qué casualidad, también tú me engañabas A ver, cántale, cántale Qué casualidad, también tú te burlabas de mí Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad, una triste y simple casualidad Río, siguen los éxitos Para las chicas enamoradas ¿Dónde están? La mancha más alegre Arriba Baila subidos Milones a las solteras que no quieren matrimonio Levanten la mano Siento tu perfume ¿Cómo dices? En mi amanecer Cantida y sirena Lo van a hacer Mi encantadora Quiero yo tenerte Muy cerca de mí Así podría amarte Con sinceridad Como el suelo Con la chela para arriba Eso Con la chela para arriba Eso Con la chela para arriba Eso ¿Cómo te gusta, Ruscaya? Con la voz Y levantan los corazones decepcionados Levanten la mano Esa persona que no quiere Siento tu perfume En mi amanecer Lo van a hacer Cantida y sirena Lo van a hacer Mi encantadora Quiero yo tenerte Muy cerca de mí Así podría amarte Lo van a hacer Con sinceridad Arriba la chelita Con la chela para arriba Eso Cerveza sabría Eso Con la chela para arriba Eso Vamos a bailar mi gente Lo que estamos haciendo Quiero tenerte Entre mil brazos Acariciar a tu lindo cuerpo Y viviré Solo para ti Por ti Quiero tenerte Entre mil brazos Acariciar a tu lindo cuerpo Y viviré Solo para ti Por ti Solo por ti Vamos a seguir hoy Con la chela de Julián Gracias a todas las solteras Gracias Gracias a la gente Julián Carejima Y la monza Julián Para los hijos Y una mano salida Los brazos arriba Si Una mano salida Y arriba las bolitas Cinturita Calejita Cinturita Calejita Cinturita Calejita Cinturita 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 Que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan Que eres hechicera 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 Radio T.V.A. Radio T.V.A. Cinturita Para hacer las producciones en toda Bolivia Y para la zona de Juanca en Brasil Para toda la gente maravillosa de Bolivia Allá vamos Como dice Saltano 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 Cinturita Calejita Cinturita Calejita Calejita Cinturita Calejita Cinturita Como dice todo el mundo Oye chiquilla que es lo que hiciste Oye mi amor Ríbelo En tu sueño y la noche Ese día pienso en ti Ay mujercita Que me habrás hecho No se que me pase Soy loco por ti Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan Que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan Que eres hechicera 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 No vengan las hechiceras Arriba en la chela de los pueblos Arriba en la chela Saludos Gracias mi gente Julioca Nos vamos Chau 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 Y sigan bailando Siga 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 gozando Siga 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 bailando Siguero 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 bailando Chiquita bonita Siguero gozando Chiquita bonita Rigo Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan Que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan Que eres hechicera 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 Saludos en ti Saludos en ti Gracias Muchas gracias Julián Javier Televernilla Gracias Para toda mi gente Trabajadora Gracias Para allí me beso Bendiciones Gracias 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 Ahora La macha pasarere ¿Dónde está? La macha pasarere ¿Dónde está? La macha pasarere ¿Dónde está? Muchas gracias Julián Un cerebro Pienso en todo corazón Para todos mis fans Gracias Gracias Sigue, sigue, sigue Sigue bailando Sigue, sigue, sigue Sigue gozando Sigue, sigue, sigue Sigue bailando Río Ahora Gracias Ruscalla Muchas gracias Fuerte los aplausos Para todos ustedes Sigan celebrando Esta bonita fecha Y nosotros Sigamos en la parte final Dios me lo haría Juliaca A su